Se va pasando el tiempo, pero nosotros continuamos con más noticias. Organizaciones sociales manifestaron frente a casa presidencial para repudiar los acontecimientos de ayer, que cobraron la vida de siete guatemaltecos, y hacen fuertes declaraciones contra el gobierno central y piden no más seguridad combinada. Campesinos, indígenas, feministas, organizaciones sociales y de derechos humanos, llegaron sobre la sexta avenida de la Zona 1 para repudiar los hechos ocurridos ayer, pero en la esquina de la quinta calle estaba bloqueado el paso con vallas metálicas, resguardados por la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que fue roto para que la manifestación se posicionara frente a la presidencia, con pancartas, cantos de protesta y consignas. Estamos exigiendo también la desmilitarización de la sociedad guatemalteca, y en particular estamos solicitando una revisión profunda y la derogatoria inmediata por parte del Congreso de la República del decreto 40-2000 que le da vida a los patrullajes combinados. Es una demanda justa, es una demanda legítima, la cual la represión que hizo el Estado a través de la Policía Nacional Civil y a través del Ejército es definitivamente una masacre que enluta al pueblo guatemalteco. La presencia de militares y los hechos de ayer aseguraron que los regresó a la historia y piden que no queden en la impunidad, así como la renuncia de los ministros de Gobernación y de Defensa. Yo creo que ya no extrañan las declaraciones del señor presidente, pareciera ser que su único objetivo es la confrontación, la criminalización de la protesta social. Parece que lo que está detrás de toda esta manifestación presidencial del ministro de Gobernación, del ministro de la Defensa y de otros funcionarios públicos es un alto grado de racismo. También se dirigieron contra el Procurador de los Derechos Humanos. Es preocupante porque siendo el magistrado de conciencia... Veinte organizaciones campesinas, además organizaciones indígenas, organizaciones sociales como también de derechos humanos se han concentrado frente a casa presidencial para repudiar el hecho que sucedió en el kilómetro 170 en la carretera interamericana, donde siete guatemaltecos fallecieron por las protestas que realizaron el día de ayer. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez.